Buenas mi gente, aquí estamos con uno de los primeros videos que vamos a hacer para explicar cómo trabajar con la AlfaEQ, con esta Integra Mueve 2, hecho B20 SATO, que tiene una paralela puesta controlando la gasolina, ya que la B20 que tiene se le dañaron los canales de inyección. Vamos a hablar con el que la instaló, que es el dueño del carro, cómo, qué pasos tuvo que hacer para instalarla, qué pasos hizo para tunearle un poquito la gasolina, y también le vamos a enseñar uno de los estudiantes que tenemos aquí de co-op, para que vean los tipos de proyectos que le ayudamos a la nueva generación, la fiebre, a desarrollar y a producir, y a ver qué cosas nuevas podemos hacer, pues vamos para acá. Aquí tenemos, estas son las motos que tomaste para hacer el diagrama. ¿Cómo fue que hiciste este diagrama? Pues prácticamente busqué en Google los pin-out de la computadora de fábrica del carro, y con el diagrama de la paralela fui buscando los cables que me hacen falta para poder controlar el carro con la paralela, y fui cuadrando por el color de cable y posición del pin en la computadora de fábrica. So, aquí, pues como él ya dijo, tú buscas tu diagrama de tu carro, nosotros te decimos cuáles son los pines que controlan los inyectores, las bobinas, tú lo empatas, ciertos cables los picas, ciertos los empatas. Aquí está, prácticamente explicamos los de inyección nomás. Como ven, como es una paralela, pues tú compartes el 12 volt, el ground, el coolant, el idar, el map, el TPS, crime sensor, crime sensor, los compartes con la computadora de fábrica, y los de inyector los corta. ¿Por qué cortan los de inyector? Porque tú no puedes tener la computadora de fábrica tratando de controlar, a la misma vez que tienes una computadora en paralelo, tratando de controlar los inyectores. Eso, pues te va a causar serios problemas. Si lo tratas de hacer, trae una computadora peleando con la otra, te tratas de cambiar la inyección. Ahora, vamos a prender el carro, vamos a ver, a ver cómo está, pues a seguir bregando con la gasolina, en lo que aprendemos de todo esto. ¡Préndelo! Ahí, yo estoy viendo que el carro como que está medio seco después de que arranca, así que la Alfa Eco tiene una compensación que se llama After Start Enrichment, que añade un porciento de gasolina justo después de que arranca, y lo va quitando mientras pasa el tiempo. Con el After Start, lo que eso hace, después de que tú arrancas un motor, a veces tú necesitas gasolina adicional para que el motor estabilice, y después se la puedes quitar. Tú le añades un poquito de After Start Enrichment, que eso hace que abra un poquito más el pulso de inyector de lo normal, en lo que lo estabilice, y después, ¡pam!, se la quita, y así ya se la baja normal. Ok, aquí tenemos la tabla de gasolina. ¿Qué has visto en la tabla de gasolina que pueda indicarnos ahí de...? Normalmente, cuando está seco, vemos que el carro como que falla, ¿verdad? Usualmente un carro seco, que tiende a empezar a, pues, no combustiona bien, porque no hay suficiente gasolina en la cámara, y empieza a fallar. Entonces tú tienes la tabla de gasolina que está aquí, lo puedes cambiar con esta gasolina. Ya sabes, ¿qué pasa si le quitamos gasolina ahora mismo para quizá de un 5 por 5 o 5, ¿sabes? ¿Me escucharon eso? Ese es el carro, como no está convulsionando bien, ya la mezcla no quema bien y está empezando a fallarse. Ya sabes que tienes que ajustar otra vez la tabla, añadirle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estabiliza? Mira, el gasolina que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo, o sea, es como que este puto un poquito más pesado, pero no está fallando. Y eso es porque como hay más carga dentro de la cámara, literalmente pesa comprimir toda esa carga que hay dentro de la cámara. Como pueden ver, la alfa te da una lectura de pulse width. Ese es el tiempo de inyección que está en este momento comandando de los inyectores. Ellos abren dos veces por ciclo a 1.75 segundos. Eso quiere decir que por ese tramo de tiempo está abierto el inyector metiendo gasolina. Si tú coges aquí y subes la gasolina que está inyectando, ven que ese número cambió. Este número cambió de 1.7 que estaba a 2.0. Eso quiere decir que literalmente aguantas el inyector abierto más tiempo, metes más gasolina. Esta tabla aquí que tiene el TVE, se cambia básicamente el cálculo que ella hace para determinar cuánto tiempo tiene que estar abierto el inyector. Este carro que tenemos aquí vino y estamos bregando. Él es uno de los estudiantes nuevos de aquí de Alfa X. Estamos, pues, como le dijimos en los mini cursos de aprendizaje de tuneo y todo esto. Estábamos ayudándolo con la P20 del carro original y, pues, por algún motivo de circunstancia dejó de controlar los inyectores. Y, pues, el hombre aquí le conectó la Alfa EQ para tener los canales. Ajá. Ahí. Y, pues, ahora mismo está así porque te estaba chequeando que todo esto estuviera bien conectado. Todo revisando. Obviamente le puso tape porque no hubiera cortocircuito. Una vez ya está todo finalizado, acuérdense, siempre tienes que soltarlo bien, con tu puntito, para que no haya el cortocircuito. Porque eso es lo que te va a dañar el carro. Te dañan la Alfa y te puede dañar 20 cosas. Esta computadora, en verdad, es bien fácil de instalar. Yo la instalé prácticamente en dos horas y media. Con la ayuda de Norman. Con la ayuda de Norman. Porque... La de Carlos. Y la de Carlos. Carlos. ¿Qué? Ah, pero ahí. ¿Es verdad eso? Sí. Ok. La ayudé a eso. ¿Tú mismo la montaste? Sí. Y es la primera vez que brego con... Con computadora y todo esto. Con computadora y todo esto. Y el carro prende y corre. Y el carro prendido el mismo día. El mismo día. En dos horas y media. Exactamente. Es una computadora bastante llevadera de instalar. Después de que tenga un poquito de conocimiento, asegúrese de hacer sus diagramas bien. Siempre, como el hombre aquí hizo, pasa en la libreta, aquí hiciste un momentito. ¿Ves? Acuérdense siempre a hacer un buen diagramita. Que estén todos los pines de las cosas donde van. Y pues conectan todo donde va. Y va a funcionar a la tocaja. Este carro lo instalaron un momentito. Controla inyectores nada más. Como se habían dañado los drivers de inyectores, la... De la computadora de fábrica. Exacto. O sea, la P-20 todavía controla la bobina, los otros auxiliares, pero la sonida la controla la DARPA, que es una paralela que está hecha para eso. Hace un diagramito y lo puedes hacer rápido. Si quieres instalar un Chief Flight, aquí está, tenemos tu solución. Él es un estudiante co-op que desarrolló su propio Chief Flight aquí bajo nuestra ayuda. Lo enviaron de la UPR de Bayamón, que necesitaba un proyecto para verano. Y pues como a él le gusta hacer cosas de automotriz y nosotros trabajamos con sistema electrónico automotriz, lo ayudamos a diseñar su propio Chief Flight que pensábamos tener a la venta. Primero pasó por la etapa de prototipo. Aquí está, este es el prototipo del Chief Flight, ven todas las bombillitas aquí. Todos los circuitos para que entre la señal. Y él lo está diseñando aquí en una computadora. Y ya es 3D, lo estoy tratando. Ahí está. Y pues le ayudamos a crear su propio diseño. Entonces se manda a manufacturar y pues todos aprendemos de computadora. Esto es una computadora adicional. Imagínate como si fuera una cajita 2-step, pero es un Chief Flight. Y todo hecho aquí en Puerto Rico. Todo hecho aquí en Puerto Rico. Todos aquí nosotros ayudándonos porque esto es la fiebre y esto lo que queremos es crecer la fiebre. Y pues desde la UPR de Bayamón, aquí hay un proyecto bastante complicado porque él me pregunta a mí que cómo funciona diseñar todas estas cosas y yo no las entiendo porque yo lo que hago es escribir y programar. Yo no sé diseñar cosas electrónicas, pero tenemos gente aprendiendo, tenemos gente enseñando y seguimos creciendo. Ya saben mi gente, muchas gracias como siempre por Sintonizein. Saben que vienen las clases, seguimos cogiendo co-op. Si tú eres un estudiante y quieres hacer algún tipo de co-op, algún tipo hemos corrido capta, hemos corrido co-op, hemos corrido internado, lo que quieran hacer. Ustedes nos dejan saber que le podemos conseguir un trabajo donde pueden aprender a desarrollar cosas, hacer sus propios productos, hacer tunear, todo lo que sabemos, estamos dispuestos a enseñárselo a ustedes. Así que siguen pendientes a la página y saben que no hay problema en contactarnos, les dejamos saber.